No, mire, llevo dos bocados más y me retracto. Gana, b***a. Es más jugosa, el bocado te va apeteciendo uno detrás de otro y es verdad que se hace un poquito seco la carneta. Gana, literalmente. Sí, le das otro bocado y otro bocado y te va apeteciendo más. Buenas gente, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a buscar cuál es la mejor hamburguesa. Siempre en todas las ciudades, en las calles grandes, siempre tenemos enfrente un burger y en la otra acera un McDonald's. Bueno, pues hoy vamos a probar los productos más icónicos de las dos cadenas, la hamburguesa más pedida, el mejor helado, los mejores entrantes y vamos a compararlos uno a uno a ver cuál es el mejor. Así que nada gente, acompáñadme, vamos a pedir un montón de comida y vamos a ver cuál es la mejor hamburguesa. Vámonos. Bueno gente, nos encontramos en la Plaza de los Cubos, al lado de Plaza de España, en pleno centro de Madrid y lo dicho, la eterna competencia. Donde hay un McDonald's, hay un Burger King, así que nada, vamos a hacer nuestros pedidos y empieza la búsqueda de la mejor hamburguesa. ¿Por aquí se puede? Vale, quiero pedir lo más icónico de aquí. Entonces, del Burger King tenemos un menú Whopper con patatas grandes, Coca-Cola cero, chicken nuggets, aros de cebolla, aritas de pollo y sandy de caramelo. Confirmar. Listo, lo tenemos. Vale, pues vamos a ir pidiendo también el McDonald's y así ahorramos tiempos y está todo calentito, señora. Vale, empieza a pedir el Big Mac. Patatas fritas normales, Coca-Cola cero, nuggets, alitas y aquí yo diría que es el mini McFlurry de Oreo el más pedido. Confirmar pedido. Gracias, hasta luego. Pues vámonos a otro restaurante. Bueno, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Al final lo más básico, cuando llegas a una franquicia de estas, creo que es la bebida, ¿no? Los dos menús son medianos. Los dos es Coca-Cola de grifo y aquí ya estáis viendo tamaño. A la hora de elegir por bebida, obviamente elegiría Burger King. No solo por tamaño del vaso, sino que también puedes rellenártelo las veces que quieras. Lo estáis viendo, ¿no? Y es lo mismo, Coca-Cola de refil, ¿no? Así que creo que sabrán igual. Bueno, voy a probar primero la de McDonald's. Lo mismo. Vamos con las patatas. A ver, he de decir que a la hora del packaging, ¿no? De lo que es, cómo se sirve. Obviamente, me moda más como poner el packaging McDonald's que el burger, ¿no? Joder, fijaros qué diferentes, tío. Son las papas, ¿no? De tamaño y todo. Yo desde el burger le veo un color amarillento, un poquito como más artificial, no sé por qué es. Bastantes más grandes. Y vamos a probarlas. Bueno, no están nada crujientes. La textura es como muy blandurria por dentro. Son más grandes, yo sí. Y de cantidad creo que será similar. De sabor está bastante bien. Sabe a papa, que es lo importante. Y luego, fijaros, que las del McDonald's tienen lo que es para mí un color más natural. Más parecido a lo que tú comes en tu casa, ¿no? Las patatas me entran mucho más por la vista. Las del McDonald's que las del burger. Están bastante más crujientes. Sabe a papa. Yo diría que las del burger tienen más sabor a papa. Quizás el sabor es un poquito más moderado, pero están buenas. Pero creo que por color, por textura y por sabor, creo que me quedo con las papas del McDonald's. Así que me atrevo a decir que para mí las mejores papas son las del McDonald's. Las del burger están buenas, pero no sé, las del McDonald's me gustan más. Tenemos alitas del burger versus alitas del McDonald's, ¿vale? Como siempre, creo que el packaging de McDonald's está por encima de la bolsa del burger y eso me gusta más, ¿vale? Me voy a poner aquí las del burger, porque es que si no, no se podrían ver. Vale, vienen tres. A la derecha, las del burger. A la izquierda, las de McDonald's. Por color y por cantidad. Jolín, aquí vienen cuatro, aquí vienen tres. Estas están bien tostaditas y estas están como un poquito más crudas. La verdad que, jolín, va a haber que ver el sabor, ¿no? Voy a probar esta. Está bastante crujiente. Tiene como un toquecito picante, pero muy leve. Y está bastante crujiente. Por dentro está bastante bien cocida. Por dentro. Es que no está crudo ni nada. Eso está muy, muy, muy bien. Está bastante buena, ¿eh? Va, vamos a probar la del burger, que esta está menos tostadita. Y a ver qué tal está. Las del McDonald's están más crujientitas, pero tienen como ese adobo por fuera de especias y tal. Está muy bueno, pero diría que las del Burger King no son tan crujientes, pero el sabor del pollo me gusta más la del burger. Tiene mucho más sabor a pollo. Está bastante, bastante, mucho, mucho mejor, ¿eh? Ah, sin duda, Burger King, el pollo, para mí, sabe más a pollo. He hecho de menos que estuviera un poquito más crocante la piel, ¿no? Pero bueno, creo que el sabor lo compensa, ¿eh? Seguimos comparando. Vamos con los nuggets. Nuggets de campeón. Aquí en Burger no me han dado ninguna salsa. Y aquí en McDonald's si te dan una salsa elegir, vale. Esa es la diferencia, ¿eh? Aquí vienen cinco unidades en el burger. Y en McDonald's vienen seis unidades. Bueno, como ha ganado el burger las alitas, vamos a empezar con McDonald's los nuggets. La textura te recuerda a los típicos nuggets del colegio, ¿eh? El rebozado normal. Esto lo veo un poquito simple. O sea, como entrante, prefiero más las alitas que esto. Vamos a ver qué tal el burger. Está más sabroso. Veo un poquito más secos los nuggets del McDonald's. Y creo que el pollo está más sabroso el del burger. Creo que está más sabroso lo que es el pollo en general en burger. Ganan bastante. Ganan bastante. El sabor del pollo está mucho más conseguido, tío. No sé. De momento, alitas y nuggets el burger. Y las papas fritas el McDonald's. O sea, que McDonald's va ganando para mí en las papas. Riquísimas, la verdad. Gente, llega el plato principal. El Big Mac clásico. El Whopper clásico. ¿Pesar? Diría que pesa más el Whopper. Desde lejos se ve más grande el Whopper, ¿no? A ver. Esto es un Whopper. Esto es un Big Mac. Pan de semillas. Bueno, como vais a ver, son tres pisos, ¿no? Son dos hamburguesas. Pero si bien es la misma hamburguesa que usan para las hamburguesas de un euro. Quiero probar primero el pan. Tiene un toque dulzón. Quiero probar el pan primero del burger. Es como más blandito. Fíjate, unos más duros y otros más blandos. Diferente pan, ¿eh? El del burger, el pan es un toque más salado. Este pan es un poquito más dulce. Si bien es un poquito más duro y más consistente, el otro se deshace más y es más blandito. Pero no sé, de momento el pan creo que me está gustando más el del burger, ¿vale? Luego, bueno, es muy fácil, ¿no? Cebolla picadita, hamburguesa, pepinillo, la salsa del Big Mac, típica salsa de toda la vida. Cebolla, hamburguesa, queso, lechuga y salsa. Vamos para adentro, ¿no? A ver, la verdad que el Big Mac me flipa. Porque a mí los tocos agrios, ácidos del pepinillo y la salsa me flipa. Me gusta mucho. El único pero que le puedo poner es la carne, ¿no? La carne es muy finita. O sea, esto es la carne del McDonald's. Finita. Luego veis aquí la carne y es bastante más gruesa. Entonces, no iba ketchup ni mostrado ni nada, ¿vale? Está muy buena. Y a mí este toque así de pepinillo y tal me gusta mucho. O sea, la combinación del pan, la hamburguesa y la salsa. Yo diría que el Big Mac, para mí lo que más me gusta es la salsa y el conjunto. O sea, si luego lo separas, creo que la carne no es muy jugosa. O sea, esta carne, un pelín seca. De sal bien. Y de sabor, yo diría que de sabor, le doy un 5,5. A lo que es la carne. Luego el conjunto, lo que es la hamburguesa entera, de puntuación le doy un 6,5. Pero yo os digo que lo que más me gusta es la salsa, junto con la cebolla, junto con el pepinillo. Esos toques no ácidos así me encantan. Y ahora vamos con el Whopper. Vale, vamos. Esta hamburguesa. El Whopper es un clásico, ¿no? Mayonesa, lechuga, tomate, dos rodajotas, cebolla, pepinillo y ketchup. A mí a esto le falta un poquito de mostaza. Pero bueno, como hemos dicho, vamos a probar. Como viene, es como viene. El pan, hemos dicho que era un poquito más salado. ¿Veis que se rompe más? Lo que sí que quiero es probar la carne por separado. Un momentito. ¿Lo veis? La carne ya se la ve más grande y un pelín más jugosa. Definitivamente es bastante más jugosa. Sí, bastante más jugosa, ¿eh? La carne del burger comparada con la del McDonald's. Ojo, que a lo mejor tiene más grasa. Yo qué sé, pero se me hace más rico. Se me hace más rico. Vamos a probar el bocado completo, con un poco de todo. A ver. Vale. Aquí es que tengo sentimientos encontrados, tío. Porque yo en las hamburguesas me gusta mucho la hamburguesa clásica, ¿no? Mostaza, mayonesa y ketchup. Sin más, lechuga, tomate, cebolla y pepinillos. Pero es que la Big Mac también me gusta mucho. Son las dos hamburguesas que más me gustan. Bueno, y el cuarto de libre también. No sé, ¿eh? Aquí... Si bien por separado este pan me gusta más, esta carne me gusta más, creo que en el... En global, lo que es la hamburguesa como la hamburguesa, también le voy a dar un 6,5 y las voy a empatar. Me gustan las dos y cada una en su estilo es totalmente diferente. Así que aquí, le daré un empate. ¿Está más jugosa? No. Mira. Llevo dos bocados más y me retracto. Gana Burger King. Es más jugosa. Ahora, el bocado te va apeteciendo uno detrás de otro y es verdad que se hace un poquito seco la carneta. Gana. Literalmente. Sí, le das otro bocado y otro bocado y te va apeteciendo más. Y ojo que el Big Mac me chifla, pero creo que el Whopper está muy por encima, ¿eh? Es que está jugosito, se te junta el tomatito ahí. Y te juguito, que le das esa sabrosura, ¿no? A la hamburguesa. Esto es lo que quiero, ¿no? Sabrosura, ¿no? Esto es lo que quiero. Mejunje, ¿no? Lo otro lo veo muy capa, 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 pum. Y esto lo veo más sabroso. Gana el Whopper, pero de lejos. Bueno, estoy viendo muchos comentarios de gente en el directo diciendo que la comparación ideal sería Big Mac versus Big King. El Whopper me lo llevo puesto. Olvidad lo que he dicho. Me he pedido un Big King. Aquí lo tenéis. Vale. Esto sería la comparación. Bueno, de momento son exactamente iguales, solo que esta tiene más salsa y más condimentos. Luego, mucho pan. Lo voy a quitar. Pero bueno, vamos a probar qué tal el Big King. Siento decirlo, pero Burger King está un paso por arriba. Es mucho más jugoso, tiene mucho más sabor para mi gusto y está más bueno en definitiva. La carne está mucho más jugosa, tío. Bueno, gente, esto lo voy a guardar para regalárselo a alguien. Tenemos un montón de comida para regalar a alguien de la calle. Y aquí vamos con los dos postres estrellas de cada lado. Si vienes a Burger King, pides Sandy. Y si vas a McDonald's, pides McFlurry. Vamos a empezar con McDonald's. El McFlurry es got, eh. Buena bomba el McFlurry, tío. Se me flipa. Es que es de mis preferidos, tío. Pero no sé, tío. Como le ponen siempre el topping este, está buenísimo, tío. Y aquí tenemos el Sandy, mítico. Oye, te voy a decir una cosa, ¿no? Me encanta que estas cadenas tan grandes a nivel mundial hayan eliminado casi al 100% sus plásticos, ¿no? Ahora todo es cartón, reciclable y me parece muy top. Cuando yo era pequeño, esto se comía en vaso de plástico. Cuchara de plástico, todo de plástico. Y, coño, que se intente buscar la sostenibilidad, ¿no? A ver, es que el Sandy es el Sandy, eh. Qué recuerdos, tío. Me acuerdo cuando era pequeño, tío, y me comía uno de estos, tío. O sea, iba con mis 200 pesetas, con mi euro con 20. Me comía uno de estos y echaba toda la tarde en el burger, tío. Era el plan de tarde de cuando teníamos 13 años. Son diferentes. O sea, la nata del Sandy la noto algo más compacta, pero esta tiene un sabor diferente que me gusta mucho más. O sea que los dos son un más que aprobado. Pero al Sandy le voy a dar un 5,5 y al McFlurry le voy a dar un 7, tío. McFlurry siempre, tío. Me encanta. Conclusiones. Bebidas, refrescos, Coca-Cola. Por tamaño y porque se puede rellenar las veces que quieras, Burger King gana. Seguimos con los nuggets. Nuggets, Burger King gana. Eran más sabrosos, me ha gustado mucho más el pollo. Seguimos con las alitas de pollo. Es cierto que en McDonald's vienen una unidad más, más crujientes y más tostaditos. Que a mí personalmente se me gustan mucho en las alitas, pero el sabor del pollo, de las alitas del burger, estaban más ricas. Así que, por sabor, gana Burger en las alitas de pollo. Luego, en hamburguesas icónicas, porque la hamburguesa más icónica del burger es la Whopper y la hamburguesa más icónica del McDonald's es el Big Mac, gana el Whopper de calle. La carne mucho más sabrosa. No sé, me ha gustado mucho más el pan y todo eso es irrelevante, porque un pan es más dulce y el otro es más salado. Pero en el conjunto final, yo diría que el Whopper y la carne del burger es más sabrosa. Luego, para compararlo mejor, me he pedido también un Big King y sigue siendo así. Sigue siendo mucho más sabrosa y mucho más rica. Y llegando al postre, los dos helados más icónicos de las dos cadenas, el McFlurry y el Sandy. Y me gusta más la nata del McFlurry. No sé por qué, que tendrá de diferente, pero para mí me ha gustado más. Seguramente sean lo mismo. No lo sé. Me ha gustado más. Y por último, las patatas fritas. He de decir que, si bien las del burger tienen más sabor a papa, el color, el crujiente, el sabor final y la textura y todo, he de decir que las papas del McDonald's me han gustado mucho más. Así que ahí, las mejores patatas fritas para mí son las del McDonald's. Por un punto de diferencia, gana Burger King. Gente, os leo en los comentarios cuál es vuestro preferido. Para mí, veáis cuál es. Así que dejad un like si habéis llegado hasta aquí. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!